Yo, yo te seguiré y haré yo tu voluntad Yo, yo te seguiré y sé que tú me guiarás Tú que en mí estás serás quien me guiará Y cuando en pruebas yo esté tú me levantarás Y tú que en mí estás serás quien me guiará Y cuando en pruebas yo esté tú me levantarás El reino de los cielos cada día más fuerte estará Pero tu palabra te dice que los valientes lo arrebatarán Tú que en mí estás serás quien me guiará Y cuando en pruebas yo esté tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás